En el programa Segunda Oportunidad tenemos espacios, centros de aprendizaje, en la cual se fortalecen las capacidades y habilidades para el desarrollo de la mujer. Los centros de aprendizaje están ubicados en el Centro INJUVE, en el Instituto Municipal de la Juventud, el Centro CEPIC, en las instalaciones de la organización, el Centro de Aprendizaje SINAP-KTPEC y tenemos el Centro de Aprendizaje de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, también se le llama Centro de Aprendizaje de San Pedro. Nosotros hemos cumplido 35 años de trabajo, de servicio dentro de esta región de Tehuacán, en alianza con ONU Mujeres. Nosotros hacemos un diagnóstico en la región de Tehuacán y a partir de ahí detectamos las necesidades de las mujeres. Esta vinculación que tenemos con ONU Mujeres como socios implementadores de estos programas, arrancamos el proyecto Segunda Oportunidad. Y precisamente este proyecto Segunda Oportunidad se vuelve una alternativa para las mujeres. Te motivan a decir, bueno, puedo seguir estudiando, puedo seguir trabajando, puedo emprender un negocio que pueda tener ingresos para mi familia. El Centro de Aprendizaje de CEPIG se encuentra en las instalaciones de la organización. La organización lleva 35 años trabajando arduamente, en este caso en las comunidades, pero también aquí en la zona urbana. Actualmente el Centro de Aprendizaje de CEPIG cuenta con 362 usuarias. En el Centro de Aprendizaje de CEPIG cuenta con todos los elementos, en este caso con los equipos de cómputo, pero también tenemos atención personalizada. Nosotros le brindamos todas las atenciones, en este caso cuando tienen alguna pregunta, alguna duda, nosotros lo que hacemos es acercarnos a ellas. Los cursos que se están impartiendo en el Centro de Aprendizaje de CEPIG es Excel para la Productividad en el Empleo, Emprendimiento y Ventas por Internet. El otro es sobre Transforma y Emprende. Yo pertenezco al Centro de Aprendizaje CEPIG, ubicado en la 30 Norte. A mí me ha ayudado bastante, ya que pues por la pandemia se iniciaron las clases por línea. Entonces mi hijo, el mayor de 15 años, al hacer sus tareas, pues viene incluido en lo que es el programa de Excel. Entonces él no tiene conocimiento del programa. Entonces cuando me hicieron esa invitación, no dudé. Me inscribí, él a hacer sus actividades escolares, pues para eso me ayudó tomar el curso de Excel. En el Centro de Aprendizaje en Juve, tenemos a 343 mujeres activas. En el Centro de Aprendizaje en Juve estamos ofertando varios cursos. Uno de ellos es el de Mamá Digital. Mamá Digital oferta aplicaciones para dominio. En este caso tenemos, por ejemplo, el de Zoom, el de Meet, para que pueda realizar videollamadas. O en su caso, otras herramientas y aplicaciones. Hemos pedido personas graduadas, mujeres contentas y emocionadas, porque han terminado un proceso de aprendizaje. Y no nada más de ello, han dado seguimiento, en algunas han logrado entrar a un trabajo. Yo pertenezco al Centro de Aprendizaje en Juve. Ha sido una experiencia muy grata, pues me ha dejado bastantes aprendizajes. Que quizá tenía yo, en este momento no pensaba yo continuar con algunos estudios, pero que me han servido para realizar mis actividades, mi trabajo. El Centro de Aprendizaje está ubicado dentro de la ciudad de Tehuacán, en una de las 12 juntas auxiliares que lo conforman, siendo esta San Pedro Acoquiaco. Esto forma parte de una estrategia para atender a todas aquellas mujeres cuyas viviendas están hacia el oriente de la ciudad, reduciendo de estas maneras costo de traslado para poder participar en los demás centros de aprendizaje. Contamos con todo un equipo multidisciplinar, que va desde el desarrollo humano, habilidades digitales y los responsables de las tres líneas formativas, empleo, emprendimiento y la reinserción escolar, que está a cargo del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Tenemos 263 mujeres inscritas, que están participando en cursos en las tres líneas formativas. Nosotras buscamos que las mujeres puedan tener una formación integral, personal y se empiecen a crear lazos importantes entre ellas. Para eso también tenemos lo que son las mentorías o grupos de mentorías. Ha sido maravilloso este taller por parte de CEPIC, que es para mujeres emprendedoras que quieren seguir con sus estudios. El Centro de Aprendizaje se encuentra ubicado en el municipio de San Sebastián, Sinacatepec, perteneciente al Estado de Puebla. En este punto, la población es hablante náhuatl y también es como que un punto de referencia para que se puedan reunir y no se pierda esta cultura. Actualmente, en el Centro de Aprendizaje Sinacatepec están inscritas 250 mujeres. En este Centro de Aprendizaje se han compartido cursos que van desde el área de desarrollo humano hasta el área del emprendimiento. Aquí, grupos de mujeres se han reunido para aprender aspectos básicos de la persona, como el autoconocimiento, la autoestima, la resiliencia, pero también aspectos técnicos como las habilidades digitales, Excel, Word, aplicaciones básicas y, ¿por qué no? También hay quienes han compartido algunos cursos de emprendimiento. La presencia del Centro de Aprendizaje en esta comunidad rural e indígena de San Sebastián Sinacatepec ha sido un valor bien importante para la vida de las mujeres. Se despertó en ellas las ganas de aprender, las ganas de darse una segunda oportunidad, como bien lo marca el programa. Pertenezco al Centro Sinacatepec. El recorrido de la casa hacia acá es de cuatro cuadras. Es aproximadamente entre cinco a diez minutos, dependiendo de... Nos han apoyado mucho. A mí en lo particular, dudas, aclaraciones o lo que sea, siempre nos dirigimos y ellos con mucho gusto nos han atendido. Para este programa hicimos una alianza con el Instituto Estatal de Educación para Adultos para que las mujeres puedan tener, las que no hicieron su primaria, su secundaria, desde un solo examen, puedan tener sus certificados, que les pueda permitir seguir creciendo como personas, creciendo también a nivel académico y que puedan tener mejores oportunidades. Cuando terminan la preparatoria y finalmente consiguen el certificado de su educación media superior y que han dejado de estudiar hace diez, hace doce, hace veinte años, y que hoy, a través de esta segunda oportunidad, ellas toman estas iniciativas para poder transformar sus vidas. Tenemos mujeres, en este caso, que acompañan también procesos de educación, es decir, que son mujeres que terminaron su preparatoria y que retoman la universidad y que hoy ellas quieren apoyar a otras mujeres. ¿Cómo lo hacen? Pues orientando las que necesitan para poderse inscribir, algunas asesorías muy puntuales en donde a ellas se les dificulta y estos cursos y asesorías van dando un proceso de acompañamiento a otras mujeres. Entonces, empecé a conocer estos talleres porque llegué buscando saber si podía estudiar la prepa y me dicen que sí, pero era necesario cursarla por línea. Y la verdad, pues, lo primero, la herramienta que se necesita es conocer las funciones de una computadora para saberla manejar. Obviamente, pues, no tenía el conocimiento. Actualmente se están ofertando seis cursos, de los cuales, el primero, les puedo platicar lo siguiente. El primero de ellos es una parte inductiva en donde las mujeres, en colaboración con el área de desarrollo humano, pues, van descubriendo estas habilidades, destrezas, que son esenciales para poder, ya sea potenciar el trabajo o, por el contrario, ofrecer esas habilidades a estos espacios laborales que están solicitando. El segundo curso ya es propiamente encaminado a la búsqueda de empleo. Es decir, aquí trabajamos de la mano con el área de desarrollo humano y con el área de habilidades digitales. ¿Por qué? Porque es cuando las mujeres empiezan a plasmar ahora en documentos tan importantes como es un currículum vite, una carta de presentación e incluso la misma entrevista laboral. Ahora, el tercer curso que nosotros ofrecemos ya va más encaminado a esta, al conocimiento de cuáles son los derechos laborales de las mujeres, pero también las obligaciones que eso conlleva. Los siguientes tres cursos ya están más especializados en establecer redes de contacto. Es decir, no dejar de lado las plataformas digitales, cómo ellas pueden postular, la mejor estrategia para que ellas puedan ser convocadas en una entrevista laboral. También tenemos alianzas con las cámaras empresariales, para todo el tema del empleo, para vincular a las mujeres al empleo. Gracias a las alianzas estratégicas, tenemos, se abren vacantes o bolsas de trabajo, se les da ese seguimiento, ellas empiezan a postularse y es ahí conforme también nosotros vamos conectando. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las mujeres que ya tienen un empleo y están siendo parte de segunda oportunidad? Nosotros vamos contrastando un antes y un después de este proceso formativo. En segunda oportunidad estamos aportando a todo el trabajo de emprendimientos. Estamos coordinando esta área que es muy importante porque es una área que retoma el trabajo que hacen las mujeres, las iniciativas que tienen las mujeres, las ideas que quieren desarrollar y a partir de un proceso caminando con ellas vamos fortaleciendo. En este caso, segunda oportunidad, ofrecemos cursos que tienen sus talleres, ofrecemos un acompañamiento, ofrecemos el proceso que vamos viviendo desde una idea emprendedora hasta llegar a un producto que se convierte en estrella. Bueno, tenemos una gama de productos que podemos dar a conocer, como es la elaboración de mermeladas, elaboración de chiles y descabenche, elaboración de chiles y chicotes, elaboración de dulces típicos. También entra una parte de la panificación y la repostería. En el programa segunda oportunidad se tenían contempladas el hecho de los espacios de venta, el hecho de crear ferias, el hecho de exponer productos. Optamos por establecer este punto de ventas en donde nosotros traemos nuestros productos en este espacio, en este espacio las difundimos y claro que también la oportunidad de comercializarlas. Mi experiencia en el invernadero ha sido muy gratificante, ha implicado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero pues hoy se ven los frutos, hoy estamos aquí presentando parte de nuestra cosecha, que son lechugas en nuestro caso, más aparte otras manualidades. Gracias por ver el video.